Música Que tal, sean bienvenidos a un concierto de fragancias, el día de hoy hablaremos de una fragancia de la casa italiana Salvatore Ferragamo, nos referimos a Aqua Essencial Blue, fue lanzada en el año 2014, una fragancia muy fresca, ideal para esos días de primavera y verano, se promociona como una fragancia fresca intensa, de carácter magnético y una sensualidad única, vamos con las notas, Música Se menciona tener las siguientes notas, como notas de salida, cardamomo, bergamota de calabria y limón, como notas de corazón, cedro de atlas, lavanda y cipriol, como notas de fondo, benjuy, haba tonka, ambroxan y patchouli, vamos con la opinión personal, Música Me ha parecido una fragancia muy fresca, con un toque cítrico, amaderado y dulce, con una elegancia media, en fin, una fragancia que haga que te volteen a ver sin lugar a dudas, no es muy potente, por lo que no será intrusiva, vamos con los usos recomendados, Música Puedo recomendar esta fragancia para la oficina, salida con amigos o una cita, lo puedo resumir a un estilo casual elegante, si ya conoces esta fragancia y tienes alguna buena experiencia con ella, déjanosla en los comentarios, si lo que quieres es dejar huella en los demás y no pasar desapercibido nunca, suscríbete a este canal, tu canal, un concierto de fragancias, si te gusta sobresalir y no ser uno más del montón, déjanos tu like, no olvides compartir este video, hasta la próxima.